¿Cómo andan amigos de LevaTV? Bienvenidos a un nuevo video Hoy, en este caso, vamos a estar con el Audi A3 Haciéndole una modificación estética que, como yo les decía En base a lo que iba consiguiendo, se lo iba a ir poniendo Tuve la suerte de conseguir un volante bastante mejor al que tengo en este momento Y por otra parte, el pomo de la palanca de cambios Que eso ya no lo podía ni ver desde que lo compré Así que, nada, también pudimos conseguir uno Así que bueno, vamos a cambiar eso y nada, a ver que sale El turro, vamos a entrarlo Estoy cargando la batería porque me había olvidado la radio prendida Mamá, no quería saber nada Entonces, vamos a estar poniendo este volante Y este pomo, de la misma caja, caja de quinta Le voy a dar una limpiadita Lo mismo que a este Y bueno, vamos a sacar lo otro Acá le voy a poner una buena luz Para poder ver Ese está recontragastado, ¿ves? Acá Bueno Y por otra parte, horrible, horrible Como le queda el pomo ese Así que, nada gente, vamos a ver que onda Vamos a ver Y después, bueno, lo escaneamos Hermoso Y bueno, lo que hay Ahora sí se puede llegar a preciar bien Este, todo gastado este Para sacarlo Voy a hacer Un torque De 27 Vamos a sacar Tenemos que sacar donde va el airbag Entonces hacemos así Sacamos los dos tornillos de acá Pimba Tiene que salir ¿Ves? Acá tenés uno Este El de acá Y en el otro lado Tenés Ese Y tendría que salir esto Vamos a ponerlo en práctica Chau Vamos a hacerlo Wow Que mecánico Le vas sacando estas pelotudeces Está agarradito este Tipo Hmm 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 Ahí está Bueno, a ver Bueno, ahí está papi Vamos a sacar esto Ah No vaya a ser cosa No te dije Que se te salte el airbar Por no Por no desconectar la batería Yo le desconecté la batería Pero bueno, qué sé yo Los que saben, saben Yo Yo no sé nada, viste Bueno, ahora sí Le sacamos las fichitas Estas que tiene acá Estaba agarrando Un torque 55 Y dale que va Vamos a tratar de sacarlo ya Igual tengo que traer el volante Ahí está Ahí está No me traje la cric Que pirotó Yupi Qué pelotó he hecho Detalles Que hacen la diferencia Es un espectáculo Olvídate Esta flama Este pomito feo Estaba A presión Sí Dale ahí A ver qué onda esto Sí Olvídate ¿Cómo cambia, boludo? Mamá Le tengo que conseguir la abrazadera Le consiguió la abrazadera Que va Y queda Ricky papi No, pero ya le cambia la cara Ya le va cambiando la cara Al querido Bobby Bueno Ahí le dimos una buena limpieza Quedó espectacular Así que ahora sí, gente Listo Vamos a ponerlo Ahora le voy a poner la abrazadera original Porque no tengo Le pongo una abrazadera chiquita Y listo Ahí les muestro cómo queda A ver Ya está Salir no se sale Lo importante Ahora sí, che Me parece que iba quedando Una buena aspirada Mirá el que sobo Resultado final Este volantino está mucho mejor Si no te la legua Y con el POMO Bien De fábrica Bien de fábrica Ya está ¿Ves? Vamos a tratar de acomodar Toda la estética De este auto Porque con el tema del motor Estoy esperando que Me lleguen Un par de cositas interesantes Para ponerle a este auto Y nada Terminé de hacer otras cosas más Para poder Desarmar el motor Primero desarmar la tapa Y ahí vemos con qué nos encontramos Ya se la vamos a mandar a Diego Después de sacarla Y que le haga un service Y alguna maldad también Porque Estamos Así que nada Qué machero que se tiene Me encanta Lo único que sí Miren en estas butacas Todavía no sé qué voy a hacer Es un desperdicio Es un desperdicio Las de atrás Como les había dicho Están Zarpadas 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 Copadas Esta no Pero Como les digo Para mí va a ser la última cosa La frutilla del postre De las butacas Mientras que ande bien Y después le haga lo de las llantas Tipo pintarlas Bla 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 Toda esa zaraza Vamos a verlo de las butacas Así que bueno gente Muchísimas gracias Por haber visto el video Estoy muy contento Son pequeños detalles Que hacen la diferencia Yo ahora lo veo Y Cambió Cambió desde que lo traje Con una lavadita Con El pomo Con un volante Lo vamos dejando Como a mí me gusta Mira te muestro O sea Antes estaba Muy muriendo Seguramente habrás visto Las pedaleras Chuning Gente Se las saqué Porque Fea Fea Así que voy a tener que ver Si consigo Esta pedalera Y esta Original Limpiamos un poco Ya se va a venir Una limpieza Más Más heavy Acá también Impecable Piso también Qué más podés pedir Así que Nada Un espectáculo Un verdadero Que show Le puedo mover Me parece que sí Le voy a sacar Me parece que sí Le voy a sacar El polarizado Y ahí Lo dejo Sin polara Y después Tomaré la decisión Si me gusta mucho así Lo dejo Sin polarizado Y acá tengo que arreglar El apoyarazo Hay que arreglarlo Pero de a poco De a poquito Lo vamos a ir acomodando Bueno Te paso a comentar Lo que tenés que hacer Suscribirte Y darle like Y comentar algo Para que leo a TV Siga en marcha Nos vemos En la próxima Muchísimas gracias Gente Por el aguante ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!